Las cactáceas son una familia de plantas originarias del continente americano y se cree que evolucionaron hace entre 30 y 40 millones de años. La palabra cactus deriva del griego cactos, utilizado por primera vez por el filósofo Theofrasto, para nombrar una especie de cardo pinoso, posiblemente Chinara cardunculus. La familia cactacea se divide en cuatro subfamilias que engloban en total a unos 200 géneros y a 2.500 especies. Estas son peresquioide, monogenérica, con especies provistas de hojas bien formadas. Opuntioide, en la que están la tuna y la chumbera, pertenecientes al género opuntia, uno de los más diversos. Mayguenoide, también monogenérica, con especies restringidas a Argentina y Chile. Y cactoide, que posee el mayor número de especies. Una de las principales características de esta familia son sus adaptaciones a los ambientes áridos en donde viven la gran mayoría de ellas, aunque hay unas pocas que viven en ambientes más húmedos, incluso en las selvas tropicales. Estas plantas tienen adaptaciones extremas para soportar escasez de agua e insolación por períodos prolongados y variaciones extremas de temperatura. Son capaces de captar todo el agua posible y almacenarla en su tallo. Estos suelen estar engrosados por el desarrollo del parénchima y poseer clorofila en toda su superficie para así realizar la fotosíntesis. La forma de los cactus ayuda mucho a que no haya un exceso de evaporación de agua, y minimizan en muchas especies la relación volumen-superficie. Hay tres formas principales de tallos. Cladodios, que tienen forma de paleta, característicos de tunas y nopales. Columnar, con forma cilíndrica, que puede ser con o sin ramificación. Casi siempre erguido, aunque en algunas especies puede ser en parte postrado. Globoso, detallo en forma de barril o esférico. Presentan la menor relación del volumen con la superficie de entre todas las formas de cactus. Algunos pocos cactus tienen verdaderas hojas y porte arbóreo. Una estructura distintiva de todas las cactáceas es la areola, que mantiene dos zonas de crecimiento. En la parte superior producen las flores, y en los inferiores producen las espinas, que no son más que las hojas totalmente modificadas de estas plantas. Esta particularidad de las hojas sirven a la planta como estructuras defensivas ante los animales herbívoros, y con su extremada delgadez evitan la pérdida de agua por evapotranspiración. También desarrollan tricomas, que son estructuras en forma de fibras de algodón. Las flores son solitarias y hermafroditas. Muy raramente son unisexuales en algunas especies. Casi todas las especies poseen flores actinomorfas, es decir, que tienen simetría radial. El perianto está compuesto por numerosos tépalos dispuestos en espiral. Se unen basalmente para formar un tubo periántico. El androceo está formado por gran cantidad de estambes, consecuencia centrífuga. El gineseo se compone de tres o más carpelos. El ovario es ínfero. Los frutos tienen forma de valla y son indecentes, es decir, liberan su contenido en la madurez. Las semillas son numerosas, relativamente pequeñas y de color oscuro. Las flores de los cactus suelen durar de tres a cinco días y presentan el polen listo en el primer momento en que comienza a abrir la corola y su estigma. Estructura femenina donde se recibe el polen. En general, la polinización de los cactus es realizada por insectos, especialmente abejas, aunque también se conocen casos de polinización por murciélagos en cactus columnares de flores blancas que suelen durar uno o dos noches. Se distribuyen en diversos ambientes, desde el nivel del mar hasta la altura de las montañas, siendo su distribución desde el sur de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, hasta el sur de la Patagonia, en Sudamérica. En cuanto a diversidad de los cactus adaptados a la sequía, hay tres centros principales. La zona desértica del sur de los Estados Unidos y norte de México. La zona andina central, que comprende partes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y por último, el este de Brasil. Los cactus epífitos tienen otros centros de diversidad. Uno son los bosques atlánticos en Brasil. Otro, las selvas de Bolivia, centro de diversidad de la subfamilia ripsálide. Y los bosques de América Central, que son centro principal de la subfamilia y los ERE. Los cactus, como se ha dicho anteriormente, son de origen americano, a excepción de la especie ripsalis vaxífera, que se encuentra en la zona ecuatrial de África y en Madagascar. También hay otras especies dispersas por todo el mundo, pero en este caso su distribución se debe a que los humanos las transportaron a esos lugares. Esto ha causado problemas por competencia con la flora nativa de los lugares donde algunas especies de cactus se han vuelto invasoras, como es Australia, Hawái, Península Arábiga, Norte de África y Península Ibérica. Los cactus son actualmente apreciados como plantas de cultivo y coleccionados por muchas personas, junto a otras especies de suculentas de diferentes familias. La fascinación por sus diferentes formas, colores de tallos y espinas, sumado al valor decorativo de sus flores, asociado a la rusticidad que caracteriza a estas plantas, han hecho experimentar un gran auge en su cultivo. Están presentes en todos los ambientes, tanto en los grandes jardines como en las terrazas ciudadanas, balcones y ventanas de las casas. Algunas especies del género puntia, particularmente la especie Opuntia ficus indica, son cultivadas en América y en la zona mediterránea por su fruto, la tuna o higo chumbo, el cual es dulce y muy apreciado. Muchas especies de cactus están distribuidas en sitios muy puntuales del continente y son por esta razón raras y vulnerables. La degradación del hábitat natural de los cactus es una de las principales amenazas para su supervivencia. La urbanización, la agricultura y la tala de árboles son algunas de las actividades humanas que pueden destruir el hábitat natural de los cactus. Las especies invasoras también pueden introducir enfermedades y plagas que pueden afectar la salud de los cactus. Sumado al cambio climático, que puede afectar el hábitat natural y alterar los patrones de lluvia y temperatura. Los eventos climáticos extremos, como sequías y tormentas, pueden ser especialmente dañinos para los cactus, especialmente para los de distribución restringida. Algunas especies son muy valoradas por su belleza y rareza, lo que ha llevado a un aumento en el tráfico ilegal de estas plantas, que ponen en peligro la supervivencia de las especies y daña también su hábitat natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!